Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors y bienvenidos a el curso Agujeros Negros y Estrellas de Planck. No creo que haya disponible otro curso semejante en YouTube, al menos en español. Entonces, aprovechaos de esta oportunidad. Estamos ya en la lección 14 y vamos a comenzar a estudiar la continuidad que posiblemente haya o no haya en el horizonte de sucesos. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal. Como ya vimos en las lecciones anteriores, estudiamos el colapso gravitatorio, las condiciones por las cuales los astros, como algunas estrellas o estrellas de neutrones, colapsan debido a la fuerza gravitatoria generando agujeros negros. Y eso implica que la masa del agujero negro, por necesidad, tiene que introducirse dentro de ese volumen definido por la superficie de Schwarzschild, por el radio de Schwarzschild. Y eso hace que esa superficie pues tenga unas propiedades físicas y matemáticas muy características. Y se le denomina la superficie del horizonte de sucesos. En esta lección vamos a estudiar con cierto detalle el horizonte de sucesos y lo vamos a hacer analíticamente primero. Y en las lecciones posteriores ya lo resolveremos de una manera más matemática, más algebraica y más física. Es importante también haber visualizado las lecciones anteriores del curso y sobre todo la clase 5, donde también hablamos un poquito del horizonte de sucesos en los agujeros negros de Schwarzschild. Porque por el momento vamos a estudiar con todo detalle los agujeros negros de Schwarzschild y en el futuro pasaremos a los agujeros negros en rotación, los de Kerr. Os voy a dejar un enlace a esta lección al final de la clase y también un enlace al curso de agujeros negros y estrellas de Planck por si queréis refrescar alguna lección. Bien, en la lección anterior hemos estudiado las trayectorias de colisión, tanto de la luz como objetos con masa que se van aproximando a un agujero negro de Schwarzschild. Un agujero negro que como veis no está en rotación. Y vimos que pasaba una cosa interesante conforme nos acercábamos a la superficie determinado por el radio de Schwarzschild. Si veis aquí, si R se va aproximando a 2mgc al cuadrado, en este caso representamos la velocidad que mediríamos de un rayo de luz que se va acercando a este horizonte, la velocidad que mediríamos iría cada vez disminuyendo de valor. Comenzaríamos en el infinito lejano con una velocidad c como esperaríamos y acabaría justo en la superficie de Schwarzschild con una velocidad cero. Separaría el rayo de luz. Y ya vimos que esto en parte es debido al sistema de observación, al sistema de coordenadas que hemos elegido para estudiar estas trayectorias. Pero aún así, la solución de Schwarzschild tiene como problema este punto, el punto de la superficie de Schwarzschild, porque esta función que hay aquí, que se llama la función de ennegrecimiento Blackening Function, también está presente dentro de la solución de Schwarzschild que describe la gravitación generada por un agujero de masa puntual. Y eso nos genera algunas regiones que matemáticamente son problemáticas. Como ya os he dicho, el rayo de luz haría una cosa así y se pararía justo antes de entrar en la superficie de Schwarzschild. Esto es lo que nosotros observaríamos. Entonces nos deja la duda de si la luz o los objetos con masa realmente entran o no. Son capaces de penetrar la superficie de Schwarzschild e incorporarse al agujero negro. Sabemos que eso sí, físicamente, sucede. Pero necesitamos encontrar una explicación matemática que nos satisfaga. Es un problema eminentemente matemático. Y para ello, lo que vamos a hacer es estudiar el agujero negro unidad. Vamos a estudiar la métrica de un agujero negro cuyo radio de Schwarzschild es 1. Porque de esta manera es mucho más sencillo concluir para todos los tipos de agujeros negros independientemente de su radio. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os refiero a, creo que, un par de lecciones antes de esta, donde hablamos de los agujeros de la métrica general de los agujeros negros. O la métrica de un agujero negro unidad. Esta es la métrica donde podemos calcular la distancia cuadrática entre dos puntos cualesquiera de un espacio que está generado por una masa puntual, una gravitación. Y vemos que en la métrica, la solución de Schwarzschild, de las ecuaciones de campo de Einstein, tenemos la coordenada tiempo que está multiplicada por esta función que se llama la función de la blackening function, la función blackening, la función de ennegrecimiento que es 1 menos 1 entre r. Y en esta coordenada, pues realmente no pasa nada. Si r coincide con el radio de Schwarzschild, simplemente nos desaparece la coordenada temporal. Esto es un 0 y nos la anula. Pero aquí, en la coordenada radial de nuestro espacio, aquí ya tenemos un problema. Fijaos. Si r es igual a 1, el denominador es 0. Y tenemos una zona matemáticamente no definida. Y además, como vamos a ver, cumple ciertas propiedades que en principio nos dificulta el entendimiento de las trayectorias de objetos o luz que quieren atravesar la superficie de Schwarzschild. Luego tenemos también la parte radial de la métrica, que básicamente nos controla las distancias angulares, si nos movemos en el radio polar o acimutal, pero para la mayor parte de los problemas consideramos que no vamos a cambiar nuestra posición angular. Simplemente las trayectorias que estudiaremos son trayectorias que cambian en la coordenada radial. Entonces, como vimos también, aparte de la luz, aquí tenemos el agujero negro. Y si elegimos una trayectoria radial de colisión frente al agujero negro, nos simplifica la métrica que queremos estudiar. En primer lugar, podemos despreciar este término porque al final nos va a dar 0 en la superficie de Schwarzschild. Si lo queréis ver de otra manera, estamos estudiando esta función matemática en un intervalo instantáneo de tiempo, donde t es igual a 0, si queréis verlo así. Y como esta trayectoria es una trayectoria directa en la coordenada radial, no cambiamos los ángulos, ni el polar, ni el acimutal, esta parte de la métrica, pues va a ser 0 también. Entonces, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y se nos simplifica el estudio de la métrica de un agujero negro, un agujero negro unitario, a esta función simplemente, donde el diferencial cuadrático de las distancias de espacio-tiempo es igual a esta función, donde tenemos la función de ennegrecimiento, el blackening function aquí abajo, multiplicado por el diferencial cuadrático de la coordenada radial. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que sucede en las inmediaciones del radio de Schwarzschild, tanto si nos aproximamos por la derecha, como si nos aproximamos por la izquierda. Bien, ¿qué es lo que comúnmente se cree incluso para estudiantes de física, y que sepan algo de relatividad general? Pues lo que se cree que la métrica, lo que comúnmente se entiende es que la métrica de la solución de Schwarzschild, está determinada por el comportamiento de la función de ennegrecimiento, del blackening function, esta de aquí. Y si, por ejemplo, hacemos una gráfica de esta función, donde ponemos aquí la distancia de espacio-tiempo, sería una distancia cuadrática, pero lo ponemos como y por simplificar, y aquí la coordenada radial r, donde r igual a 1 lo ponemos aquí. Este es el radio de Schwarzschild. Y aquí, a la izquierda, tenemos el interior del agujero negro. Desde aquí, a la derecha, tenemos el exterior del agujero negro. Y lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento de esta función, si nos aproximamos por la derecha o nos aproximamos por la izquierda. Si vamos por la derecha, fijaos, que esta función, como el denominador se va haciendo cada vez más pequeño, tiende a más infinito. Y si nos acercamos mucho, mucho, mucho al radio de Schwarzschild, a la superficie de Schwarzschild, veremos que la distancia de espacio-tiempo, aquí determinada por la función y, tiende a más infinito, cosa que es muy difícil de entender. Cómo dos puntos en el horizonte de sucesos van a estar separados por una distancia infinita. Ese es el problema frente al cual nos encontramos. ¿Qué es lo que sucede si nos acercamos por la izquierda? Si nos acercamos por la izquierda, tenemos un comportamiento muy parecido, pero, en vez de diverger a más infinito, nuestra función, en el límite, eso significa el límite cuando vamos a 1 con valores ligeramente pequeños por la izquierda, que 1 plus significa valores un poquito más altos de 1, es acercándonos por la derecha. Bien, pues este límite se nos va a menos infinito. Es decir, si estamos dentro del agujero negro y queremos medir distancias cercanas a la superficie de Schwarzschild, aquí mediríamos que los dos puntos contiguos estarían a menos infinito. Y aquí a más infinito. No tiene sentido. Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo realmente en el horizonte de sucesos. ¿Por qué? Podríamos plantearnos, ¿hay una singularidad? Pues hay una singularidad matemática, una zona donde esta función no está definida. Si esto es igual a 1, el denominador es 0, y esta función pues no está definida en este punto, justo en r igual a 1. ¿Hay gravitación infinita? Ya sabemos que no. Ya hemos visto, por el tensor de curvatura de Riemann, os refiero a las lecciones anteriores, que la gravitación en esta zona, la curvatura, no es infinita. Tampoco si la calculamos mediante la curvatura estándar gaussiana, tampoco es infinita. Entonces, realmente no deberíamos tener distancias entre puntos del horizonte de sucesos que tiendan a más infinito o menos infinito. Aquí hay algo extraño que necesitamos resolver. Y bueno, pues esta es la definición de discontinuidad. Si el límite, cuando nos acercamos a R por la derecha, es diferente del límite, cuando nos acercamos a 1, cuando nos acercamos al radio 1 por la izquierda, la función, si son diferentes, lo que tenemos es una función discontinua, ¿de acuerdo? En R igual a 1. Además, que la función no está definida en R igual a 1 porque el denominador es 0. Pero quiero que tengáis mucho cuidado. Esta función que tenemos aquí, y muchos que no entienden con detalle la relatividad general y muchas veces critican a la relatividad general por estas cosas, esta función que hay aquí no es esta función. Esta es una ecuación diferencial, de distancias diferenciales entre dos puntos, que sería esta y. Y y fijaos que la función blackening, la función de ennegrecimiento, o de oscurecimiento, no sé cómo llamarlo, está multiplicada por un diferencial al cuadrado de la dirección radial. Por lo tanto, lo que realmente tenemos que estudiar es esta función, no esta función. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a acercar a la superficie de Schwarzschild, que se representa aquí, en un agujero negro, y nos vamos a ir acercándonos utilizando esta fórmula en una dirección radial como antes. Pero, en vez de trabajar con diferenciales, con cantidades diferenciales, lo vamos a trabajar con su versión como intervalos, porque al sustituir los diferenciales por unos intervalos finitos, va a ser mucho más fácil para todos vosotros seguir el comportamiento de esta función utilizando herramientas analíticas. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro astronauta que se va a ir acercando en dirección de la superficie de Schwarzschild, donde el radio es igual a 1, porque estamos trabajando con la métrica unidad del agujero negro. Bueno, y lo que va a hacer este astronauta es, bueno, decir, yo estoy en la posición radial 2, aquí, y quiero ver qué distancia tenemos de distancia propia, y esto sería la distancia propia en cuatro dimensiones, si estamos en esta posición radial 2. Vamos a ver a qué equivale. Y entonces lo que tenemos que hacer es sustituir los valores correspondientes en la fórmula. Fijaos. Para calcular el valor, tenemos que poner el intervalo radial al cuadrado. ¿Cuál es el intervalo comprendido entre radio 2 y radio 1? Pues 2 menos 1, es una unidad, ¿no? Es el radio final 2 menos el radio inicial 1. Este intervalo es la unidad. Delta 1 es una unidad. Elevada al cuadrado que nos va a dar 1. Y aquí simplemente ponemos la posición radial en la que nos encontramos. R es igual a 2. Y si sustituimos y hacemos estas operaciones, ¿de acuerdo? La distancia calculada con las ecuaciones de relatividad general y utilizando la solución para un agujero negro entre el radio de Schwarzschild. Y la posición 2 es 2. La distancia cuadrática, fijaos. Es 2. No es infinita. Vamos a acercarnos ahora a una posición R1.5. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Calculamos. Aquí el intervalo de radio. Ponemos el 1,5 aquí. Operamos. Y el resultado, en vez de crecer, nos disminuye. 0,75. En la posición 1.3, 0,39. En la posición 1.1, 0,11. Y sospechamos que si nos acercamos infinitesimalmente, muy, muy, muy cerquita, al radio de Schwarzschild que tenemos aquí, la distancia va a converger a 0. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al radio de Schwarzschild, a distancias muy, muy próximas, donde es 0. ¿Qué es lo que esperaríamos? Estamos reduciendo la distancia radial, de la coordenada radial, y estamos reduciendo también la distancia de espacio-tiempo de nuestra fórmula. ¿Vale? Entonces no hay divergencia más infinito. Y fijaos, esto es debido a que si bien esta función que hay aquí tiende a infinito conforme nos acercamos al radio R, pero tiende a infinito con una proporción 1 entre R. Sin embargo, conforme nos acercamos a este punto, este intervalo de radio va a tender a 0 porque la distancia se va a ir disminuyendo, pero es un intervalo cuadrático. ¿De acuerdo? Se va haciendo pequeñito, pero al cuadrado. Si este va subiendo, si esta función va subiendo y va a intentar diverger hacia infinito, esta la está machacando porque tiende a 0 mucho más rápido que esta función tendiendo a infinito. Esto ya lo explicamos en la lección que os voy a dejar al final de esta lección. Pero esta es una buena manera de verlo analíticamente. Fijaos, conforme nos vamos acercando al radio de Schwarzschild, disminuyendo la distancia radial, en vez de diverger, esta función que hay aquí converge en 0. Por lo tanto, no hay divergencia por la derecha. Vamos a resolverla analíticamente y lo único que hacemos es pues elegir varios valores de distancia radial, calcular la distancia propia r igual a 1 tanto por la derecha como por la izquierda. Aquí estoy calculando la distancia propia cuadrática, de acuerdo, la elevada al cuadrado. Y lo que vemos es que es una función que también por la izquierda nos converge a 0. Nos converge a 0 por la derecha. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, simplemente que estamos colocando los valores de distancia radial y el valor calculado con la fórmula aquí. Y podríamos trazar, pues, una recta en todos los puntos que nos está indicando que la función de la solución de Schwarzschild lejos de diverger cuando llegamos a radio igual a 1 que es esta línea vertical que pongo aquí lejos de diverger están convergiendo tanto por la derecha como por la izquierda a distancia 0. Y hay que recordar que el horizonte de sucesos es la zona donde nosotros necesitamos la velocidad de la luz para poder escapar de él. Solo un objeto a la velocidad de la luz se puede desplazar por la superficie del horizonte de sucesos. Y eso es debido a que el propio horizonte de sucesos es la definición de distancia propia 0. ¿De acuerdo? Para ello se invitó a ver el curso de relatividad especial y cómo Einstein definió la distancia 0 entre dos puntos en cuatro dimensiones mediante la propia velocidad de la luz. Así que no se parece nada a lo esperado o al menos a lo que mucha gente cree que es el comportamiento del horizonte de sucesos. Parece haber continuidad. Parece haber continuidad aquí en el radio de Schwarzschild. Fijaos. Hagamos un análisis un poquito más fino. Fijaos. Estamos en 1,2 en 1,1 de distancia radial cuadrática. Aquí estamos en la distancia 1 y si nos vamos acercando al radio de Schwarzschild volvemos a converger en la distancia propia 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo si lo hacemos por la izquierda. y podemos dibujar una línea que nos invita a considerar que esto realmente que la solución de Schwarzschild es una solución continua incluso en el radio de Schwarzschild. ¿Por qué? Porque el límite del tiempo propio cuadrático del tiempo del espacio propio cuadrático de las distancias entre dos puntos en el espacio relativista si nos acercamos al radio de Schwarzschild por la derecha y por la izquierda ahora son iguales porque tienden a 0. y cumple esta condición de continuidad pero no cumple una segunda condición que es absolutamente necesaria para considerar que esta función matemáticamente sea continua en r igual a 1 en el radio de Schwarzschild. Y es que simplemente el punto r igual a 0 no está definido. Hagamos lo que hagamos si r es igual a 1 si r es igual al radio de Schwarzschild 1 entre 0 no está definido por lo tanto no sabemos cuál es la distancia entre dos puntos dentro del horizonte de Schwarzschild matemáticamente. Así que bueno pues si tenemos un agujero negro este es un agujero negro en rotación no sería aplicable lo que hemos dicho necesitaríamos que se convirtiese en un agujero negro de Schwarzschild sin rotación seguimos teniendo una discontinuidad matemática en el radio de Schwarzschild. La superficie de Schwarzschild sabemos que por definición en el espacio tiempo relativista es la distancia a 0 lo sabemos y de hecho la solución de Schwarzschild converge a 0 conforme nos acercamos al radio de Schwarzschild y en teoría si pudiéramos saltar el punto R igual al radio de Schwarzschild el radio de luz podría continuar su trayectoria porque conforme nos acercamos a la superficie de Schwarzschild también por la izquierda las trayectorías convergen a 0 pero aquí tenemos ese pequeño punto que todavía nos da problemas matemáticamente aunque físicamente si hacemos una interpretación física podemos ver que ya empezamos a vislumbrar la luz al final del túnel o al final del agujero negro que realmente esta función esta solución quiere ser continua aunque matemáticamente todavía no podamos afirmar que haya continuidad en ese punto las conclusiones de esta lección el horizonte de sucesos no es una singularidad de gravitación infinita como veis no diverge ni a más infinito ni a menos infinito hemos visto también que su curvatura es finita en otras lecciones demarca una superficie de distancia 0 eso lo sabemos porque la distancia 0 en relatividad corresponde a la velocidad de la luz entonces el rayo de luz cuando se aproxima al horizonte de Schwarzschild debería ser capaz de atravesarlo ¿por qué? porque esas distancias convergen a 0 no debería suponer una barrera física pero todavía tenemos ese pequeño problema matemático en la solución de Schwarzschild que necesitamos resolver y que lo haremos en las lecciones siguientes pero ya de una manera un poquito más matemática lo vamos a hacer como Dios manda con unas soluciones algebraicas muy interesantes que además dieron lugar a varios premios Nobel sobre todo a Penrose y a otra gente para poder resolver estos problemas pues muchas gracias por vuestra atención os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí os dejo un enlace al curso al propio curso de agujeros negros y estrellas de Planck y también a la lección que os he comentado al inicio de esta lección de la superficie de Schwarzschild al inicio de este curso muchas gracias y hasta la siguiente lección